Este era el lugar que teníamos que venir, estábamos en una playa, ahora muertos de hambre, nos vamos a clavar un par de cosas que vienen acá, mirá, cocina y cultura asiática, ¿Este área china y coreana? ¿Cómo es? No es coreana. ¿Y esto? Sanga. Comida turca. ¿Puedo probar? Sí, sí. Como un churro. Tenemos cocina india, comida vietnamita. ¿Qué es? This one, chicken with saueron chicken. Mira. Es japonés. Helado japonés. Estoy en un puesto de bar con nuestro amigo chileno. Yeri, hola salud. ¿Estamos chilenos? ¿Estamos buenos? Sí, espera. Holanda. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo va? Se desgracan todos los chilenos. ¡No! Chilenos, chilenos. Único bar que es chileno. Déjame hacerte un cóctel con style. Te voy a tomar un cóctel a los chilenos. A ver, mirá, mirá el culiao. Oh, la mierda. Oh, mirá. ¡Miráte! Los chilenos tomamos bueno. ¡Guau! A ver, gracias. Para el chileno, cool. ¡Bien! Al seco, al seco, al seco. ¿Qué es, boludo? ¿Gin, no? Sí, sí. Estoy tomando un gin con amigos borrachos. Mirá, me llevo un gin, muchachos. Chile va al mundo. Buena. Buena buena. El video de Bali. Hola, una foto. ¿Qué tiene de este? ¿De qué? ¿De pork? Fistin dolas, sos. Yo le estoy preguntando si es de pollo y me dice fistin dolas. Esto necesitamos para... Mirá, él tiene la hueá que dice pollo. ¡Pollo! A ver si pollo. ¡Pollo! 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 Y el otro es cerdo, cerdo. ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo, yeah! ¡Cerdo, cerdo! Cerdo, cerdo, cerdo. ¡Cerdo, pollo! ¡Cerdo, pollo! Ya, queremos uno de pollo. Es muy delicioso. ¡Bien! ¿Eso es para nosotros? ¿Y eso qué es? ¿Pollo? ¡Pollo! 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 ¡Mierda! ¿Y esto, miren? Buena especie de ceviche. ¿Y esto? ¡Bambi-tai! ¿Es una fruta? Sí, sí, es una fruta. Estamos pasando la bárbaro acá, en este festival de comida asiática. La música de mierda, pero el lugar es increíble. ¡Hong Kong! ¡No! ¡Es Hong Kong! ¡No! ¡No! ¡Mira! Exclusivo en Hong Kong. Nosotros somos de Chile. ¿Chile? ¿Qué es eso? ¿Conocen Chile? ¿Qué es eso? En América. ¡Oh! ¡No conocen Chile! ¡Oh! Nosotros somos de Chile. ¡Oh! ¡From Chile! ¿Conocen Chile? ¡Yeah, yeah! ¿Dónde está Chile? ¿Es en América? ¡No! ¡No! ¡Oh, I'm Ross! ¡Es! ¡Es! ¡Ey! ¡Yo! ¡In Netflix! ¡Ah! ¡Nos vemos en Netflix! ¡Ok! ¡Es actor! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Good! ¡Ey! ¡Batman! ¡Hola! 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 ¿Qué es mi nombre también? ¿Qué es mi nombre también? ¡Gremio! ¡Gremio! ¿Y usted? ¿De dónde es? Estamos de Estruikstan, Uyghur, Central Asia. Tenemos un país que está colonizado por China y que no es China. Queremos que Uyghur sea libre y que China los deje libres. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a las Filipinas! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Un saludo para Chile! ¡Chile, Chile! ¡Argentina! ¡CHI! ¡Chile! ¡Eh, eh, eh! ¡Chile! ¡Bravo! ¡Cópedal! ¡Filipinas! 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 ¡Están totalmente el tomate los filipinos! Televisión, bicicleta, dinero. ¡Uno, dos, tres! No sé qué toman los filipinos, pero están más locos que la chucha. Televisión, bicicleta, dinero.